Y ahora sumamos temas, sustentabilidad y movilidad urbana. Para eso Los Conectados te presentan lo que es posible aquí en nuestro país de utilizar. Gena, este programa es nuestro programa. Es el sueño de Los Conectados hecho realidad. Es el sueño de Los Conectados, porque siempre presentamos inventos ecológicos, que monopatines, que autos eléctricos, y en este programa los podemos usar. Bueno, la verdad Los Conectados hoy están como quieren. Y como vos me presentaste el monopatín eléctrico y el scooter, yo vengo a presentarte una mezcla de los dos. Está bueno, te digo, pero yo necesito que me expliques un poquito. A ver, si vos no te gusta el tema de las motos, bueno, si no te gusta el monopatín, si te resulta incómodo ir parado. Es jugado el monopatín. Es jugado, es jugado. Es más para pendex. Sí, está bueno. Yo te traigo una mezcla de los dos. Podés ir sentado y si querés, si te la aguantás, digamos, podés retirar el asiento. O sea, que tenés los dos en uno. Tenés los dos en uno. Bien. Y el tema batería, carga. Y el tema batería es más o menos como veníamos hablando. Tiene una garantía de cinco años la moto. Bien, excelente. Y te dura 35 kilómetros. O sea que está bárbaro. Está buenísimo. Para manejarse en la ciudad. Si tenés algún problema, si necesitas un repuesto, si querés que te lo controlen, te acercás a Dakar Electric y ellos se encargan de todo. Te solucionan todo. Tenés que disfrutarla nomás. Tenés que disfrutarla y acercate porque ellos te presentan un montón de formas de pago para que puedas adquirir estos productos.